La empresa Hannes Brands y la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás realizaron una jornada de reforestación en el Parque Walter Tilo Denninger en La Libertad. Los voluntarios dedicaron este sábado a la siembra de árboles de diversos tipos para ayudar a mejorar el parque. Fundemás realiza alianzas con diversas empresas con énfasis en la sensibilización ambiental, además de ayuda a comunidades en todo el país. Con imágenes de José Cardona, informó para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.